el aseo pasa por donde pasa la madrina vea por las vías principales entonces le preguntan al señor de la panadería vas a botar la basura le botan la basura a la panadería va a botar la basura al señor de la empanada va a botar la basura a los establecimientos de que le regalan un artículo o le regalan cuatro panes pero nosotros pagamos el aseo porque en mi casa se paga el aseo como se paga el agua como como se paga la luz ve entonces como puede ver yo quisiera que pasaras en la noche como se ve esto parece una boca el lobo de hecho ayer estuve leyendo el periódico el siglo se reportaron sacaron hace dos meses pepa que aparece la señora aberta aparece por cierto pasa cuando yo le va bien si yo hoy amanece con el pie derecho yo viene si no pero realmente lo que pasa lo que está diciendo que la mayoría de los comercios tienen poder adquisitivo nosotros nosotros ellos para acá no pasan porque hay que si tú no le das el producto yo no pasa entonces ellos no se meten por aquí si no pura para principales aquí se olvidaron de que si tú tú puedes vender por toda esta avenida que está allá y bajo si vas a hacer una por todos lados en fetra agua es el cajero mayor pero estos son un poco y por mira tú te llegas toda esa doble vida y toda esa bolsa rellena de pura basura ellos pasaban antes lunes miércoles y sábado esos eran los lunes y los días que ellos pasaban esa era cuando la cuarta era buena ahora como la quinta es mejor que nadie nunca viene así es con el gas así es con el agua así es con todos los servicios aquí en este municipio y el problema de este municipio que este colinda mario diseño con girardos entonces el de mario diseño se lo tira el de girardos de girardos se lo tira mario diseño y entonces nosotros estamos en el medio y así como la política y ellos pelean ahorita se van a un beso en la elección y nosotros seguimos llevando la comida para arriba para arriba trabaja trabajo